Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro, si lo pongo bien lo veis, el sótano de Natasha Preston y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de círculo de lectores, Tapadura, que tiene 367 páginas y bueno, nos cuenta la historia desde bastantes puntos de vista, pero del secuestro de una chica, Samir, por un hombre, Cloven O'Kobe, creo que se le llama. Por parte de este hombre que quiere formar una gran familia compuesta por mujeres y por él y estas mujeres les pone el nombre de flores como Lily, Violet y demás. Y bueno, nos cuenta la historia desde el punto de vista de Samir, desde el punto de vista de Clover y desde el punto de vista de Lewis, que es el novio de Samir, y toda la búsqueda que realizan y lo que va ella viviendo dentro de este sitio donde se esconde Clover. Es un libro que se hace muy fácil de leer, sabes el final prácticamente desde el principio porque te lo intuyes, pero lo que sí que me ha gustado es ir viendo cómo se va desarrollando la personalidad de cada uno de ellos, de las chicas que tiene enceladas, de toda la familia de Lily, al igual que de Lewis, y también otra cosa que no me ha acabado de convencer es que al final del libro, atención, esto es spoiler, vemos cómo Samir, después de haber vivido esta experiencia, se recupera totalmente. Es decir, sin ningún tipo de ayuda y sin nada, después de haber estado como ocho meses encelada, descubre que, o sea, descubre no, pues lo ha pasado y lo ha superado sin ningún tipo de ayuda, cuando creo que sí debería haber tenido algún tipo de ayuda o él te ha quedado algún tipo de secuelas después de todo lo que has vivido. Pero por lo demás está entretenido. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.